¿Qué tal mi gente? Ojito porque giro radical en el caso de Liam Payne. Parece ser que no han encontrado ningún tipo de sustancia dentro de su cuerpo tras la autopsia. Realmente me parece espeluznante como en una primera instancia se ha dado esa información hace dos semanas y ahora se ha cambiado. En fin, no sé por qué. Al final prácticamente lo único que tenía era algo recetado, que es antidepresivo, que es algo normal, de lo que podemos hablar perfectamente en YouTube y nada que ver con todos los estupefacientes que se están comentando. Voy a intentar ser lo más respetuoso posible para que este vídeo lo puedan ver también menores de edad. No vamos a entrar de lleno exactamente en qué tomo o dejo de tomar, pero bueno, es que estás desmentido, con lo cual no hay ningún tipo de problema y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, vamos a hablar también de ese funeral que ya pronto, espero que se dé fecha lo antes posible, y bueno, esos resultados, según dicen algunos medios finales de la autopsia de Liam Payne, desmienten que consumiera, bueno, no lo puedo decir, pero bueno, Ina Rosa y Crack, ¿vale? Bueno, tres personas han sido imputadas como parte de la investigación por su muerte tras caer de un tercer piso y ojito porque una de estas personas sería un amigo suyo. Así que bueno, vamos a ver qué información hay al respecto, lo vamos a ver por el 13, vamos a ir comentando y reaccionando a esta información. Bueno, os invito a suscribiros, totalmente gratuito, a qué presionáis un like y campanita importante para avisos de vídeos y directos, vamos a ello. Y facilitación de estupefacientes a Liam Payne, la justicia, la jueza, acaba de imputarlos, de llamarlos a indagatoria y detención en un escrito de 180 páginas. Los imputados son, en primer lugar, quien acompañaba a Liam Payne en su día a día, que es el empresario Rogelio Roger Nores. ¿De qué nacionalidad es? Fue señalado como abandono de personas, ya te digo, la nacionalidad. Lo que pasó con él es que dijo que no, que sí estaba en el hotel, mandó a su abogado a hablar y los empleados dijeron, nosotros no lo vimos, empezó a contradecirse y aparte no contestaba las llamadas. Cuando se sabía que Liam Payne estaba en tratamiento, creen que no lo cuidó como debería haberlo hecho. Ese es el primer imputado. Ese es el primer imputado, sí, era el empresario que lo acompañaba en su día a día a Liam Payne. Los otros dos imputados son, el primero es un empleado del hotel Casa Sur por suministrarle en dos oportunidades cocaína, esto lo tienen comprobado, la justicia tiene comprobado, estos dos hechos donde el empleado le habría facilitado cocaína a Liam Payne. Vale, esto ya estaría comprobado, es decir, a una persona le suministra, en este caso, el empleado del hotel. Pero es que hay una tercera persona imputada que sería la persona que se lo vende o que se lo da a este empleado del hotel. ¿No es el que renunció ayer? Claro, ese que se hablaba que lo visitaba de noche, que lo veía seguido, esa persona que dejó el locker, ¿es esa misma persona? Me dicen que sí. Bien, bien. Y el otro imputado me dicen que es un proveedor de estupefacientes. Ah, bien. Por dos episodios donde le habría suministrado también drogas a Liam Payne, es decir, son dos personas por dos hechos diferentes cada uno. Uno es externo y uno es interno, por lo que entendemos. Uno es, a ver, el proveedor no sé si entró al hotel y se la dio en el hotel o no, pero la justicia tendría comprobados estos dos hechos donde cada uno por separado, en dos oportunidades, le habrían dado la droga a Liam Payne. Y una cosa más, toda esta gente que citó Steffi fueron allanados, hubo allanamientos. Nueve allanamientos positivos. ¿Ah, nueve? Nueve allanamientos positivos. Nueve allanamientos. Yo no sé cómo... Yo creo que se han tenido que cometer un montón de errores porque que haya nueve allanamientos, yo puedo entender, tres, cuatro, un caso, yo qué sé, que parezca, ¿no? No, es que es verdad que puede parecer que le han quitado del medio, pero al final parece ser que no ha sido así. Tanto en Capital Federal como en Provincia también hubo allanamientos en el hotel con resultado positivo. Por eso la justicia determina que haya tres imputados en la causa de Liam Payne. Lo que dicen es que el empresario, el primero que nombro, que era la persona que acompañó a Liam Payne en el día a día, el empresario llevó un abogado que se presentó ante la justicia, declaró como testigo asegurando que había estado en el hotel el día de la muerte de Liam Payne y los empleados dijeron, no lo vimos. Hay contradicciones en el relato, por eso también la justicia sospecha. A ver, tampoco es cuestión de contradicciones. Una persona que está en la recepción del hotel y está permanentemente hablando con personas no puede estar al tanto de todo, 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 en todo momento de quien entra y sale porque en un hotel está entrando y saliendo gente constantemente. Especha de él porque no lo acompañó como debería. ¿La pena por abandono de personas? Yo esto no lo entiendo, delito por abandono de personas. Vamos a ver, es su manager, pero yo entiendo que este señor trabajará 7, 8, 9 horas al día, no 24-7, ¿no? Es que de verdad, me gustaría que fuéramos todos un poco más objetivos y no lo estoy diciendo por el programa del 13, nada de eso, ¿eh? Pero es increíble, delito por abandono de personas, o sea, eso existe, luego se lo están inventando, por abandono de personas. Abandono de personas es cuando entiendo que le ha sucedido algo y tú lo estás viendo que se ha caído y lo dejas moribundo, ¿vale? De acuerdo, pero si tú en ese momento es de noche, que parece ser que fue de noche y tú estás en tu habitación y él es la suya, ¿dónde está el abandono de personas? O sea, ¿tienen que dormir en la misma cama o cómo va el rollo? Puede ir de 5 a 15 años, es una pena alta, por supuesto esto está en investigación. ¿Y de dónde lo conocía? Porque lo de los empleados uno entiende. Si es argentino, venía con él, claro. ¿De dónde lo conocía? ¿Por qué tenían contacto? ¿Por qué Elian Payne se queda en Argentina? Porque recuerden, se va a su novia, él se queda en la Argentina. Él extiende su visita. Primero, ¿por qué se queda? Segundo, ¿quién es esta persona? ¿Qué hacía? ¿Por qué lo acompañaba? Claro, porque también lo que dicen es que se hacía pasar por el representante, que en realidad no era, pero que vendía humo haciéndose pasar y en realidad a través de la amistad. Con más razón, si se supone que se está haciendo pasar por el representante, pero realmente no lo es, porque se le exige, ¿veis cómo hay contradicciones aquí? ¿Por qué se le exige que abandona a Elian Payne? Si no es nadie, ningún trabajador suyo. Pues conseguía otras cosas, a veces uno es un facilitador, también eres una persona muy pública que no tiene como por ahí la capacidad de salir a buscar estas cuestiones que tienen que ver. Igual el tema de las drogas, nada que ver, pero traigo a colación porque lo leí anoche y me fui pensando en que ayer me puede ayudar Huguito, que creo que entiendo hicieron una investigación en unos contenedores que encontraron no sé cuántos kilos de drogas. De drogas, ayer lo publicó el presidente, estoy tratando de buscar. Estaría bueno también que cuando suceden estas cosas, más allá de la noticia, nos digan quién fue, cómo y cuál va a ser el curso de la... Claro, que no lo quieren decir porque es un negocio grande. Es por eso, o no, Huguito. Es un negocio grande. Es un negocio grande. Sí, bueno, me encanta que me lo cuenten, pero que me digan quién fue. Pero siempre caen los perejiles. Todos saben dónde venden las drogas. Ya, cuando digo todos saben, el agente poderosa sabe dónde, si alguien quiere ir a... Lamentablemente el que quiere llegar, acceder a las drogas... No, no, el que quiera acceder acaba encontrándola, sabe, o sea, está acostumbrado a buscar debajo de las piedras, está acostumbrado a llegar a un sitio nuevo, Liam Payne, porque él no puede viajar con estupefacientes, pero lo que sí está claro es que según los medios digitales, ya están hablando, de que no han encontrado ningún estupefaciente en su organismo, con lo cual esto te miente la primera versión. Y la primera versión es, la primera autopsia, el primer forense no supo hacer bien su trabajo y el segundo forense sí lo ha sabido hacer, yo no lo entiendo. En el caso, a ver, chico, mismo cualquiera de nosotros, viajás y necesitas algo que no sea, cualquier cosa que necesitas, sea ilegal o ilegal, se pregunta al hotel, facilitadores hay en todo el mundo. Sí, claro. El tema es que en este caso a esta persona se cebó, le salió mal y va a tener que pagar las consecuencias. Va a tener que responder. Esto fue entre el 13 y el 16 de octubre, por eso son dos personas con dos hechos diferentes cada uno. Los resultados toxicológicos lo que arrojaron en las últimas 72 horas es que Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado. Por lo cual lo que creen los peritos es que él cuando cae, debido a este consumo, estaría en un estado de semi-inconsciencia o inconsciencia. Repitamos los imputados. Los imputados, dale. Sí, vamos con los imputados porque yo, la verdad que le imputen a alguien que le han quitado la vida, a un famoso, Liam Payne, porque le haya vendido algo, o sea, que se le impute porque vende estupefacientes, sí. Pero por el fallecimiento de Liam Payne, Liam Payne ya es maduro, mayor de edad y él sabía lo que hacía. Ahora, por el delito de vender estupefacientes, por eso sí, por supuesto. Tenemos de vuelta tres imputados por la muerte de Liam Payne. El primero es el empresario Rogelio Roger Nores, que era la persona que lo acompañaba a Liam Payne en su día a día, quien estuvo... Que ha sido rarísimo lo que han comentado aquí. Es decir, era el manager, pero se hacía pasar por el manager, no era el manager, pero sí, pero lo ha abandonado. O sea, si no es el manager y se está haciendo pasar por el manager, pero es amigo, ¿qué es lo que es entonces? En fin. Al lado de él, todo este tiempo, está imputado por abandono de persona. Este empresario no respondía a las llamadas telefónicas, mandó a su abogado a la justicia para defenderse y se contradicen las versiones de su abogado y de los empleados del hotel. Por eso está imputado. Los otros dos imputados son, en primer lugar, un empleado del hotel Casa Sur, que la justicia tiene comprobado que le dio cocaína a Liam Payne en dos oportunidades diferentes. Sí, pero lo curioso de todo esto es que al final no se ha encontrado nada en el organismo. Uno de los imputados. Y el tercer imputado sería un proveedor de estupefacientes que también le habría dado en otras dos oportunidades distintas a Liam Payne estupefacientes. Es decir, estos dos últimos por dos hechos cada uno en diferentes momentos entre el 13 y el 16 de octubre, que fue la estadía de Liam Payne en este hotel Casa Sur en Pagano. Bueno, mi gente, acaba aquí la noticia y ya os digo, ¿no? Según he estado leyendo los noticieros, no han encontrado nada en el organismo y la verdad que casi me quedo un poco más dudoso de todo, de todo. No entiendo ese manager, no entiendo de qué se le imputa realmente a los que le han proveído de estupefacientes. Estupefacientes, entiendo que el delito será por vender estupefacientes, pero no por acabar con la vida de Liam Payne, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Espero haber sido lo más escrupuloso posible con el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.